¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego Iprito y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, Microsoft afirma que veremos juegos japoneses en su conferencia del E3. La compañía, ya sabéis, mediante Phil Spencer viajó a Japón en un viaje expreso para poder conseguir acuerdos y juegos para juegos japoneses, para su consola y la compañía lo ha confirmado que pretende apoyar que este tipo de lanzamientos lleguen a Xbox One. El E3 2018 cada vez está más cerca y las compañías empiezan a calentar los motores de cara a la fecha más importante del año en la industria del videojuego. En esta ocasión, Microsoft ha desvelado que durante su conferencia habrá sitio para los juegos japoneses. Sin duda, uno de los reproches que se le hacía muchas veces a One y a Microsoft es que su catálogo de juegos japoneses no es del todo extenso y muchas veces las compañías niponas preferían no arriesgar y lanzar sus títulos únicamente en PlayStation 4 y Switch, por lo que Phil Spencer, ya sabéis, viajó a Japón y sobre todo fue preguntado en Twitter sobre cuáles son los planes de la compañía americana con respecto a este tipo de producciones. Ante esta cuestión, el directivo ha comentado que el año pasado han apoyado a las editoras japonesas y están trabajando para hacer lo mismo este año. Por lo tanto, parece que tendremos material de juegos japoneses en la conferencia del E3. Aprovechando el tema que se abría, otro usuario le preguntó acerca de la posibilidad de llevar la saga Yakuza a Xbox One, ya que las últimas entregas de esta franquicia solamente se han lanzado en el sistema de Sony. Y Phil Spencer no ha querido confirmar nada, pero sí que ha comentado que Sega tiene grandes franquicias que serían geniales verlas en Xbox. Parece que Microsoft tiene la intención de lograr acaparar el interés de la compañía nipora para que éstas desarrollen sus proyectos también para Xbox One. Sin duda sería una muy buena noticia para todos aquellos que tengan este sistema poder disfrutar de una saga como Yakuza. Además recuerdo que Phil Spencer visitó las oficinas de Sega, por lo tanto, yo creo que esta sería una de las grandes posibilidades. Hay un 80% de posibilidades, son 90%. Ahora mismo yo creo de que la saga Yakuza salga en Xbox One. Así que serían grandes noticias. Muchas, muchas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos, comparte la información y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!